La revuelta de los comuneros no fue simplemente un movimiento político, sino una revolución que tuvo lugar en una región profundamente dividida por intereses opuestos y en una sociedad en conflicto. Para entender esto que acabo de decir vamos a ver la situación de la corona de Castilla a principios del siglo XVI. Tras la muerte de Isabel la Católica en 1504, hasta la llegada de Carlos I en 1517 hubo un vacío de poder que la alta nobleza castellana aprovechó, intentando recuperar, retomar el poder, reagrupando a sus fuerzas privadas, ocupando los mandos del ejército real y compitiendo para ocupar los cargos de la administración. Además hizo fortuna a costa de las ciudades, apoderándose de las tierras, usurpando rentas y cargos y aumentando la presión fiscal de sus vasallos. Esto generó las protestas de comerciantes y artesanos de las ciudades ante el rey al que pidieron su mediación, pero Carlos no hizo nada. Por su parte la baja nobleza, formada por caballeros e hidalgos que fueron el apoyo del reinado de los reyes católicos, estaba totalmente decepcionada con Carlos I, ya que no contaba con ellos. De aquí saldrán algunos de los líderes de los comuneros. Y por último la industria textil castellana estaba estancada, carecía de capital y de mano de obra, no estaba protegida por el Estado y no podía competir con los productos extranjeros que eran de mejor calidad. Además estaba subordinado a los intereses más poderosos. Los más beneficiados eran los que se dedicaban a la exportación de la lana en bruta y a los de la producción. Estos eran la aristocracia terreteniente, los comerciantes dedicados a la exportación, la corona que cobraba impuestos y los comerciantes extranjeros que compraban dicha lana. Esto produjo que los intereses económicos estuvieran enfrentados entre los comerciantes de las ciudades del interior contra el monopolio del consulado de Burgos y los comerciantes extranjeros. La Castilla interior se sentía totalmente marginada ante la periferia. Por eso, donde se produjo el movimiento de los comuneros fue en dicha zona. Todo va a estallar con la elección de Carlos I al Sacro Imperio Romano Germánico. En Castilla no se vivió esta elección con el mismo entusiasmo que se hizo en Alemania y en los Países Bajos. Las razones se estriban en que esta elección era contraria a los intereses de la pequeña nobleza y de las ciudades y que sacrificaría la corona de Castilla con los gastos del imperio. Lo que detonó en el movimiento revolucionario fueron las peticiones que hizo Carlos a las cortes, pidiendo dinero para hacer frente a los gastos del viaje de coronación y para pagar las deudas que había contraído en la elección del imperio con préstamos que había solicitado. Carlos pedía o un aumento del impuesto de la alcabala o un servicio extraordinario. La ciudad de Toledo lideró las protestas. Estaba molesta con Carlos, sobre todo porque había nombrado al sobrino de su hombre de confianza, Guillermo de la Crua, como arzobispo de Toledo y además no había visitado la ciudad. Había enviado en su lugar a Adriano de Utrecht. El 19 de octubre de 1519 envió una comisión a Barcelona, donde se encontraba el rey para entrevistarse con él y expresarle sus quejas. Esa entrevista nunca se llegó a realizar porque Guillermo de la Crua lo impidió. Asimismo, Toledo envió cartas a las ciudades con derecho a voz y voto en las cortes con el siguiente contenido. La alcabala no se toca, hay que tener una actitud común ante la marcha del rey, se debería formar un gobierno ante la ausencia del mismo y las consecuencias que traería para la corona de Castillas y Carlos es elegido como emperador. A Toledo se le unieron las ciudades de Murcia, Cuenca y Segovia. Carlos, antes de marcharse y quería obtener ese dinero para cubrir los gastos, viajó a Santiago de Compostela para convocar cortes allí. En su viaje hizo dos paradas, el 4 de marzo de 1520 en Valladolid, para negociar con los procuradores para que votasen a favor de dicho servicio. Él pensaba que el resto de las ciudades seguiría el ejemplo de los procuradores de Valladolid, pero el tiro le salió por la culata y Carlos tuvo que salir de Valladolid por piernas, ya que las milicias urbanas querían impedir su salida de la ciudad. Su segunda parada fue en Tordesillas, donde sustituyó a Hernán Duque de Estrada, demasiado permisivo con su madre Juana, y puso en su lugar a Bernardo de Sandoval y Rojas, marqués de Edenia, con órdenes de una vigilancia estricta a su madre para que nadie entrara en contacto con ella. ¿Cómo lo va a lograr el marqués de Edenia? Pues se inventó una epidemia de peste para no dejar salir a Juana de su habitación. Durante el trayecto a Santiago de Compostela, la comisión de Toledo pudo alcanzar y tomar contacto con el rey en Villalpando Zamora. Allí el rey aplazó su respuesta a la comisión a su regreso a España. Antes de que se convocaran las cortes, los corregidores de todas las ciudades con derecho a voz y voto en las mismas manipularon la elección de los procuradores eligiendo a aquellos que estuvieran a favor de las peticiones del rey. En Salamanca se publicó un documento firmado por frailes franciscanos y dominicos, donde animaban a los regidores a no ceder ante las exigencias de los corregidores. Recomendaban el aplazamiento de las cortes y proponían no conceder más servicios al rey y exigirle casarse antes de marcharse o permitir el regreso de su hermano Fernando. También decía la carta, el documento, que si ninguna de las dos propuestas fuera aceptada, las comunidades de Castilla serían las encargadas de velar por el bien común y la independencia del reino. Las cortes de Santiago se convocaron el 31 de marzo de 1520 y a las mismas no asistieron ni Toledo ni Salamanca. Toledo porque estaba en desacuerdo con la convocatoria y Salamanca porque no tenía los papeles en regla para poder ejercer su derecho. Fue la primera vez que Carlos habló en público e hizo dos promesas, que volvería a Castilla en tres años y que no daría cargos a extranjeros. Hubo hasta cinco votaciones y un traslado de las cortes de Santiago de Compostela a la Coruña, pero al final consiguió su objetivo. Las cortes le otorgaron un servicio de 400.000 ducados. El 20 de mayo Carlos dejó España y puso como gobernador Adriano de Utrecht. Diez días después se produjeron las primeras revueltas de signo popular donde se asesinaron a los procuradores que votaron a favor de ese servicio en las cortes de la Coruña. Toledo fue la ciudad que lideró el movimiento con Juan de Padilla. Antes de la partida de Carlos expulsaron al corregidor y establecieron la comunidad y proclamaron un manifiesto donde explicaban las razones de su lucha, que era la defensa de los fueros contra el avance del poder real y también enumeraban sus quejas. Carlos sacrificaría a Castilla por sus intereses personales y daniásticos y demandaban el cobro de impuestos injustos por el entorno flamenco del rey Carlos. A Toledo le siguió Segovia, liderada por Juan Bravo, que estaban muy enfadados con sus procuradores que habían sido sus representantes en las cortes de la Coruña, ya que vulneraron las órdenes que llevaban. Esto produjo un motín y el asesinato del delegado de los procuradores Rodrigo de Tordesillas y después el corregidor y las autoridades reales fueron destituidas. El movimiento se expandió por toda la corona de Castilla, mientras que la meseta tuvo un carácter antirrealista donde la oligarquía urbana se puso al mando y contó con la simpatía de los sectores de la nobleza media y de los clérigos. En el sur tuvo un carácter más social y los movimientos fueron más populares y espontáneos y se dedicaron a expulsar a los oficiales reales y a los recaudadores de los gobiernos municipales y también proclamaron la comunidad. En las zonas más urbanizadas fue el movimiento mucho más radical y se negaron al pago del servicio votado en las cortes de la Coruña. Ante esta situación Adriano Dutrech convocó el Consejo Real, que al final dictaminó reprimir la revuelta. Esa fue la postura defendida por el presidente del Consejo, Antonio de Rojas, arzobispo de Granada. Adriano dio orden al alcalde de corte, Ronquillo, para que procesara a los rebeldes. Ante la resistencia que estaban mostrando los segovianos, el Consejo Real envió un refuerzo de mil hombres, 800 lanzas y 200 escopeteros al mando del capitán general Antonio de Fonseca. Antonio de Fonseca antes de ir a Segovia hizo una parada en Medina del Campo porque allí había un parque de artillería, pero Fonseca fue incapaz de entrar en Medina del Campo y entonces lo que hizo fue arrasarla y quemar la villa. Las consecuencias de este acto de Fonseca fue que 13 de las 18 ciudades con derecho a voz y voto en las cortes se unieron a la revuelta y que la iglesia desde sus púlpitos clamara contra el mal gobierno de Carlos, además de que ya estaban bastante ofendidos por el nombramiento del sobrino de Guillermo de la Croa como arzobispo de Toledo. Los rebeldes se organizaron en Ávila donde formaron una junta compuesta por todos los representantes de las ciudades sublevadas, crearon una milicia con la enseña del pendón rojo de Castilla, asimismo unos tribunales de justicia, organizaron una administración e impulsaron una política económica. El ideario de la junta de Ávila no era su objetivo derogar el poder real, sino someter el derecho tradicional castellano al rey, que las cortes tuvieran la tutela y el control de la gestión del rey. Su programa era el siguiente, limitación del poder real, freno al poder de la nobleza, reducción de impuestos, reducción de gastos del gobierno, represión contra la corrupción de los flamencos, una reforma de los municipios donde hubiera una mayor participación de los sectores no privilegiados y una reducción de las exportaciones del ADA, así como una protección de la industria textil castellana. El 19 de septiembre de 1520 apareció la junta en Tordesillas ofreciendo a Juana el trono, ya que consideraban que Carlos no tenía derecho a reinar en vida de su madre, pero ésta se negó ante esta oferta. Asimismo, la junta hizo una propuesta a Carlos I que estaba en Bruselas. Esta propuesta contenía los siguientes puntos, que regresara a España y casara con una princesa portuguesa para asegurar la sucesión, que las cortes tuvieran autonomía y que la corte tuviera menos gastos. Esta comisión no fue recibida por el rey, pero Carlos volvía a tomar una serie de compromisos. No dará cargos ni privilegios a extranjeros y devolverá el servicio votado en las cortes de la Coruña. Mientras tanto, en Castilla se iban produciendo revueltas de signo antiseñorial, no contra el gobierno, sino contra sus señores. Este cambio va a hacer que la no alta nobleza, que hasta ahora había tenido una actitud pasiva en el conflicto, ya que no se había movido un ápice porque estaba molesta con Carlos, porque habían sido postergados de los cargos públicos para dárselos a los flamencos, la alta nobleza ante el cariz que estaba tomando la revuelta comunera, se puso del lado de Carlos. ¿Qué es lo que hizo éste? Nombró a Fadrique, Enríquez e Íñigo de Velasco como cogobernadores con Adriano de Utrecht y dio el mando del ejército imperial al conde de Aro. Carlos pasó a la ofensiva contando ahora con los ejércitos privados de la alta nobleza, así como con un préstamo de Manuel I de Portugal de 50.000 ducados. Este préstamo se lo dio por el compromiso adquirido al casarse él con la hermana de Carlos Leonor. Recuperan Tordesillas el 5 de octubre de 1520 y la Junta se trasladó a Valladolid, pero ahora el programa de la Junta era mucho más radical y tomó un cariz más antiseñorial. Ante este cambio en el programa hubo ciudades que no les gustó y se retiraron. La más importante fue Burgos, debido a las presiones que estaba teniendo de los intereses de los grandes mercaderes muy próximos al consulado y la defensa de sus vinculaciones comerciales con Flandes. La consecuencia de la salida de Burgos de la Junta de Ávila fue que todo el norte de Castilla estuviera con Carlos, ya que Santander, Laredo, Bilbao dependían de Burgos. Los comuneros se dividieron y se pedían derechos para pequeños artesanos y jornaleros la capa más baja, a lo cual la Junta se opuso, ya que sería perder la hegemonía del patriciado urbano en los cargos municipales. Por otro lado, hubo motines campesinos ante la devastación de los campos por parte de las milicias urbanas. Esta situación de descomposición del movimiento comunero terminará el 23 de abril de 1521 en Villalar. A Villalar no se le puede considerar una batalla, sino más bien fue una escaramuza. Tras la derrota, los líderes comuneros fueron decapitados, al resto se le concidió un perdón real en 1522, ya que Carlos estaba interesado en mantener a Castilla como aliada, no como enemiga, por eso no va a hacer ningún movimiento represor. Y el proceso culminaría con la amnistía de 1525 y 1527.